Evangelio de hoy, sábado, 28 de octubre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Antes de pasar a la reflexión del Evangelio, hagamos mención de la fiesta que celebramos. Cada 28 de octubre, la Iglesia Universal celebra la memoria de San Simón y San Judas Tadeo. A estos santos, se les celebra la fiesta en un mismo día, porque los dos iban siempre juntos, predicando la palabra de Dios por todas partes. Que estos hombres que fueron fieles al Señor, intercedan por nosotros, para que amemos el Evangelio de Cristo. Ahora reflexionemos en el Evangelio de hoy. Reflexionemos en los cuatro puntos siguientes, para enriquecer nuestra fe. En este primer punto, reflexionemos en la frase, Jesús se retiró a la montaña a orar. Para orar, es indispensable contar con un espacio apropiado, que nos permita concentrarnos y elevar nuestros sentidos a Dios. Nosotros mismos podríamos buscar esa montaña simbólica, en el lugar especial, donde más nos sintamos cómodos y en paz. Podría ser nuestra habitación, o si podemos colocar un altar de oración en nuestro propio hogar. Siendo ahí nuestro lugar especial, para inclinarnos ante la majestad del Señor, y alzar nuestras oraciones. Otro lugar que puede prefigurar esa montaña, es el templo. Allí sí que tenemos espacio para la oración y la meditación. Pero también podemos contemplar al Señor en el sagrario, o entrar fácil en oración a través de las imágenes religiosas. Lo más importante, es reconocer la necesidad de la oración. La necesidad de estar en silencio, para caer en cuenta de las cosas que hemos hecho, para escuchar la voz de nuestro Padre, y también para sentir su amor y su presencia. Sin oración, no hay salvación. Oremos cada día al despertar y al anochecer. Oremos cuando sea necesario. Pero oremos de corazón. Jesús recurría a la oración, porque así lograba restaurar sus fuerzas y oxigenar su alma. Y quiere que nosotros tomemos su ejemplo para restaurar nuestras almas. La oración es alimento para nosotros, y vitamina para el alma. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, Y se pasó la noche en oración con Dios. Jesús oraba por largas horas, cuando tenía que tomar una decisión crucial en su ministerio. Las personas que siempre oran antes de tomar una decisión, o viajar o hacer algo, les va bien, porque el Padre los protege y los ilumina. Pero la condición es que entreguemos todo en oración. Si el Señor pasó toda la noche orando porque al otro día iba a elegir a los doce, ¿Por qué nosotros no estamos por lo menos una hora en oración antes de tomar decisiones? No somos más que el Señor, somos inferiores a Él, y si nuestro superior veía la necesidad de orar y orar, ¿Cuánto más nosotros debemos orar y orar? Pidamos al Espíritu Santo que nos regale el don de la oración, porque realmente es una gracia de Dios. Quien no la tiene, verá la oración como algo indeseable y aburrido. Pero a quienes se les ha dado este don, la oración se convierte en el sustento del espíritu y del alma. Recordemos que la oración es la única forma de entablar una plática con nuestro amado Señor, donde podremos desahogar las cargas de nuestro corazón afligido. Tengamos como principio de fe orar antes de emprender algo, o cuando hayamos de tomar una decisión por muy pequeña o grande que sea. En este tercer punto, profundicemos en la frase, Eligió a doce. Él nos ha elegido a cada uno de nosotros para que seamos esos discípulos dedicados tanto a nuestras cosas personales como a las cosas de Dios. Y si nos ha elegido, tengamos siempre presente que quien llama da la gracia. Confiemos en que Dios nos equipa para el camino, nos llena de fuerza y sabiduría para nuestra misión, y al igual que con sus apóstoles, nos da su paz y su autoridad, y confirmará nuestra labor con señales y prodigios. No hay mejor llamado, ni mejor vida que el llamado celestial que Dios nos ha dado. Pensemos y meditemos, cuán increíble es formar parte de la obra y labor que Dios hace en nosotros, en esta era de gracia. Todos los que sintamos este llamado de Dios en el corazón, debemos seguir este llamado con todo su corazón, al igual que la lección que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El llamarnos discípulos de Cristo no es algo que debamos decir de dientes para afuera. No, es un título que se gana con acciones, con buenas obras, con un pensamiento nacido de los prospectos de Cristo mismo. Si aceptamos el llamado de Cristo, para ser representantes de Él en este mundo descarrilado, debemos estar seguros que muchas personas se burlarán de nosotros, que seremos rechazados y etiquetados por aquellos que han escogido al maligno. Seamos fieles a Dios y a su amado Hijo, pues en ellos nuestras fuerzas estarán cimentadas y serán tan grandes que ninguna oscuridad podrá afectarnos. Que nuestra fe, confianza y nuestra vida misma esté cimentada y forjada en la voluntad de Dios Omnipotente. En este cuarto punto, meditemos sobre cómo está nuestro corazón. Les dio el nombre de apóstoles. Dios nuestro Padre, nos ha dado el nombre de hijos suyos y discípulos de Cristo. Tenemos los nombres más altos y elevados en dignidad y llamados hijos de Dios. Debemos unirnos para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Cada uno tiene un nombre propio, puesto por nuestros padres terrenales, pero nuestro Padre Celestial nos dio un nombre en común. Él nos llama hijos. Qué expresión más noble de parte de Dios al llamarnos hijos. El Padre se glorifica y se llena de gloria, porque la familia que tiene es numerosa y le es fiel. Pero no olvidemos que tal dignidad nos la ha dado Jesucristo. En Él nos hacemos hijos del Padre y en Él nos hacemos sus discípulos. Y ya teniendo nuestros nombres, solo nos queda comportarnos como tal. Vivir acorde al título que se nos ha dado por el Padre. Ser sus hijos es más que llamarnos así. Es vivir sus mandamientos y amar toda su palabra. Ser titulados hijos de Dios nos compromete a ser santos y a vivir en su amor. No podemos tener este nombre y título y que nuestras conductas contradigan nuestros llamados. Seamos dignos hijos del Padre y vivamos en armonía con todos. En base a esto podemos preguntarnos concretamente, ¿Cuál es mi montaña para la oración? ¿Cuánto dispongo para orar? ¿Oro antes de tomar decisiones? ¿Comprendo mi llamado? Oremos. Jesús, Rey de Reyes, hoy te pedimos que nos des el don de la oración, porque hemos comprendido que en ella podemos encontrar descanso y consuelo. Queremos vivir firmemente tu palabra y merecer el título de hijos de Dios para glorificar y honrar a nuestro Padre. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.